Querida, ven a mí que estoy sufriendo, ven a mí que estoy muriendo, en esta soledad, en esta soledad. Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy yo, Dominic Marte, y este pedacito es mi dedicación a Juan Gravier. Que descanse en manos. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo perfectamente. Sé que no nací yo para ti, pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera, te quiero tal y cual, sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras. Ya lo sé, mi amor, que te vas, te vas. Adiós, ya ha llegado la hora de decirnos adiós. Adiós, te deseo buena suerte, hasta nunca, mi amor. Adiós, te deseo buena suerte, hasta nunca, mi amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca, y estaré mirándonos, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Y este orgullo que tengo no lo vas a mirar, en el suelo tirado como una basura. Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor, que de mí no te burlas más. Yo te juro por todo lo que sucedió, que te arrepentirás de este mal que me has hecho mal. Sabes que, que no descansaré, hasta verte a mis pies, y eso, dalo por hecho. Cuando decides tu poder, estoy a tu discusión, cuando quiero que después, me lo digas otra vez adiós. Más con esa condición, vuelvo contigo nada más. Lo prometeme una vez, que no me vuelves a dejar. Si sabes bien que tú y yo podemos, vivir felices, toda la vida. Y todo está en que tú te decidas, volver conmigo, vivir tan mía. Amigos, les saludo a Mario Madrigal de La Senda Norteña. Y bueno, pues en esta ocasión voy a hacer un video chiquito de una canción de Juan Gabriel, que se nos adelanta en el camino, un gran artista, un gran compositor, una gran persona. Yo creo que muchos crecimos con su música, incluso nuestros papás o a lo mejor abuelos. Todo el mundo respetamos a Juan Gabriel de alguna u otra manera. Al menos uno como músico sabemos de que las canciones de Juan Gabriel, quien no las ha cantado alguna vez en la vida, bailado, quien no las ha dedicado, incluso las hemos tocado. Y yo voy a cantar una canción de Juan Gabriel que se llama así. Fue un pedacito, con muchas limitaciones en la guitarra, con muchas limitaciones en mi garganta, porque respeto mucho la carrera y la forma de cantar de este señor, que era impresionante. Y lógicamente tengo muchas limitaciones en comparación de él, pero aún así lo va a hacer con mucho gusto, con mucho cariño. Para todos aquellos que lo lograron ver en vivo, pues qué bueno. Yo me quedé con las ganas de verlo en vivo. Aquí va a estar el paso el día de ayer, el día que muere. Y no nos tocó, no nos tocó verlo. Nos quedamos con los dobletos ahí. Pero este... Voy a hacer esta canción con mucho gusto, para la gente que me la pidió de allá de la radio, pues también para la gente de nuestras redes sociales de la senda norteña. Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. Me he enamorado. Me enamoré. Perdona si te causo dolor. Perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me has preguntado... Yo le dije que no. Yo le dije que no. Yo le dije que no. Soy honesto con ella y contigo. Ay, ya la quiero. A ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Y yo te ayudo a olvidar el pasado. Ya no te aferres. Ya no te aferres a un imposible. Ya no te aferres. Ya no te aferres. Ni me hagas más daño. Ya no. No te aferres. Con mucho cariño, con mucho respeto. Y pues, es un pedacito, un homenaje chiquito por ahí para un gran artista. Una de las canciones que más me gustaba de Juan Gabriel Es la de Tengo que olvidar Me gustó mucho que hasta hice un cover en uno de mis discos Mi guitarra de volumen 2 Dice Que Dios perdone lo que hiciste Tú conmigo Voy a empezar a olvidarte Rolo no, no machín Pues para mí la pérdida de Juan Gabriel ¿Qué significa? Pues yo creo que los pesa a todos los mexicanos, latinos Un artista de su talla, un ícono de la música mexicana Pues claro que se extraña Un personaje que nosotros hemos crecido Mirándolo en televisión, a través de sus canciones Sus discos, entrevistas, lo que sea Pues se siente fuerte la pérdida De este, un ícono de la música mexicana Y que sé que va a vivir a través de sus canciones para toda la vida Una frase que más me gustaba de Juan Gabriel De uno de sus temas Pues Este No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar ¿Quién no ha compartido esa frase siempre? Desde siempre Este Es algo Icónico esa frase Y pues Que en paz descanse Juan Gabriel Lo recordaremos Yo soy Regulo Caro Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video